¡Galilea Montijo! Según informó la revista, la conductora de hoy fue informada el año pasado de que en 2019 era muy probable que ya no le renovaran el contrato. Estudios de mercado y encuestas con los clientes habrían resultado negativos para la titular del programa de televisión. Susana Zabaleta la destroza con comentario El contrato al parecer era de varios ceros y pese a las polémicas que Galilea ha desatado en hoy y sus fotos con atuendos a la moda y con sus curvas expuestas. Se dice que la conductora ya no tiene una imagen tan rentable. Hace poco Galilea Montijo respondió que seguirá diciendo estupideces tras ser criticada por opinar que «Roma de Alfonso Cuarón» es una película que habla sobre la Roma europea. Susana Zabaleta fue una de las que habló sobre el error de Galilea. ¡Qué bueno que Cuarón se fue lejos de México a triunfar haciendo cine! ¡Qué triste que, cuando viene a filmar aquí en su país, sus paisanos no sepan de qué tratan sus películas! El día en que Inés Gómez Montijo llamó Teibolera a Galilea Montijo otra de las polémicas con respecto a Montijo que se han revivido en los últimos días es la emisión de Ventaneando en la que Inés Gómez Montijo quien ahora es su amiga le dijo a Galilea Doña Table. ¡Gracias por ver el video!